Bien, ahora estamos todos perfectísimamente. Absolutamente nadie está muriéndose por veneno. ¿Qué partida es la guardada? Esta de arriba tiene que ser. Vale. Ahora, los enemigos que vienen de 3 en 3 me cuestan más que los enemigos supuestamente difíciles del final de los bloques. O sea que la puedo liar parda aquí, pero voy a entregar la misión. Pasa a completar una petición. Espera un momento mientras la marco. Tres cosas de estas. Te encontrarás gradualmente con sombras más fuertes mientras haciendas Tartarus. Los pisos que explorarás están poblados de monstruos muy fuertes. Por favor, ten esto en mente. Acepta tu recompensa. Chapita espacial. ¿Algo más? Nada, supongo. Aunque tal vez debería intentar fusionar la cosa con alguna... ¡Vamos a fusionar! Uh, primero déjame registrar las personas que luego la lío. Es registrar personas, sí. Black Frost siempre por si acaso, aunque no pienso venderla, pero bueno, ni fusionarla. El pollo frito. ¿Cómo se llame? Y Titania. No, ¿por qué no? ¿Por qué solamente tienes curar? Y carga mental. ¿Seguro que no he tenido Titania ya antes? Fusionar movidas. ¿Has aceptado la misión de la comida del perro? No, pero se hace el día 12 o algo así. Aún quedan tres o cuatro días en el juego. Es tontería cogerla. Eh... Triángulos. Hagamos triángulos. Digamos que quiero fusionar Dominion con Kingu. Visamonten no tengo suficiente nivel, pero me llama la atención. Chernobog es nuevo. Y por lo demás es todo bastante, bastante mierdas. ¡Anda, mira! Espérate un momento. Urbelius, que te tengo por aquí. ¿Quieres fusionarte en algo? Jokuto Saikin. Nope. Pazuzu. Ah. Este me lo han estado... Me ha estado saliendo. Pensaba que no lo tenía. Uno es mala persona. Nada de ahí si no lo necesito para algo. Porque estoy tentado. Estoy bastante tentado. Kumbaya. Que no lo puedo hacer todavía, pero por verlo... La agilidad. Dejadme golimiar. ¿Qué puedo hacer por ahí? Atropos. Esta... De viento. No es mala persona. Tiene 47 de magia. Es una buena persona de viento. Debe ir contra la electricidad. Sin embargo, tiene carga mental. Y tiene magarula. Y tiene potencial de viento. No es mala. No te voy a mentir. Pierdo a la cosa, lo cual... Es una auténtica lástima, pero... Es una buena persona de viento. No tengo personas de viento. Así que... No llevamos a nadie de viento. Puede no ser malo. Puede no ser mala idea. Ahora, llevo una cesta en la cabeza. No sé por qué, pero... Soy Atropos. Estoy... Decidida... A ser tu fuerza. Oh, Dios. Tú eres del club de arte. Tengo nivel 2 en el club de arte. Este es del acosador. Solamente tengo 2 niveles en el tío del club de arte. Te puedes morir. Guau. Desafortunado. Pese a que la arcana sea la fortuna. Pero bueno. Tengo que algún día quedar con ese... Hombre. Que acosa por algún motivo a Fuka. Algún día. No, no voy a poder hacer todas las arcanas. Va a ser imposible. Tengo mucha gente super margina. Nivel 2 solamente. Vale. Ahora sí. Vamos a liarla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Para arriba. Ale hop. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El club de arte. No hemos ido una mierda al club de arte. Pero no era el... Hay tres sombras en el medio. Ten cuidado. ¿Pero fuimos al club de arte o al club de fotografía? ¿Al de arte, arte? Pensaba que fuimos al club de fotografía. Eso es todo lo que he visto del club de arte. ¡Ey! Brazos. ¿Por qué no? Puedes ganar. Creo en ti. ¿A qué persona tengo equipada? Esta no es una sombra aleatoria. Parece que está guardando el área. Y a todas estas no puedo ver que les afecta. Pero yo juraría que la electricidad no va a ser. Porque están con electricidad estática en su cuerpo. Vamos a hacer un turno de prueba. Probemos. Juego por variar. El fuego no es espectacular. Cambiaré a Black Frost. Me han bajado la defensa. Eso siempre mola. Perro. El fuego no funciona. Ya lo he intentado yo. Nada. No estaba convencido. Como siempre no podemos saber las intermedias que tienen. Atacan con rayo. Sorprendiendo absolutamente a nadie. No. Tenía que haber traído el robot aquí. No, dejar de matar al robot. Sí, vas a hacer muchísimo con una medicina. Vale, el rayo no les va a afectar. Así que... A Kijiko tú vas a... Curar. Koromaru. Honestamente no sé qué coño quieres hacer. Koromaru. Lo que te saca de los huevos. Ayguis. Haz la cosa esa del modo orgía. Porque ya que tenemos para hacer algo. Y yo voy a cambiar a la persona esta violenta. Y vamos a hacer cosas violentas. Honestamente al perro lo voy a poner a curar también. Perro. Si total. Como tengo medicinas a casco. Porro. Cura. Y yo hago un... Mabufula. Y no me equivoco. Ahora. Puede que las esquiven o algo. Les afecta regular. Eso para Blapro ya son cuatrocientos y pico. Buen trabajo, Aigis. Tenía que haber curado yo. Perro. Oh. Eso es inteligente. Buen perro. Ochenta. Despreciable. Bien. 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 Me gusta eso. Dejad de tirar rayos. Estúpidas cosas. Ahora. ¿A alguien le importaría revivir al robot? Sabes que el siguiente turno. Porque al fin y al cabo la van a volver a matar. Ya verás que hostia. ¿Ves que bien? Ahora sí. Puedo revivir al robot. Ahora. Si alguien me cura. Tampoco pasa vana. Lo has intentado. Perro. Buen trabajo. Dejad de hacer eso. Que a mí sí que me la Aigis. No tienes madía. No tienes madía. ¿Puedo contar que me vaya a curar este turno el tonto a la mierda de Akihiko? Creo que sí. Vamos a probar. Objeto. Revivida como se llame. ¿Dónde coño he dejado lo de revivir? Creo que tengo que comprar revivir. Solo me quedan tres. Debería comprar revivir. Cosas para revivir. Ahora. No me matéis. Cojones. Oye. Bien. Bien. Recién levantado. ¡Fabuloso! Fantástico. ¡Ugh! Si no se nos reviva como se llame. Estúpido robot. De un mago fuera los matas. También es verdad. Pero quería que subiera a nivel el robot. Lo cual me costó la vida. La hacen golpe débil. Llega a atacar. Robot contra gente electric... Dios, lo han stuneado. Robot. No está saliendo muy bien esto, a lo mejor. También tengo la defensa baja, pero aún así. Me tenía que haber curado en ese turno y que le dieran por culo. Haberme puesto al pollo de haber curado. ¿Qué estás haciendo? Vaya. Un equipo de Chichinabo. No está... Misuru y Sebasta la porra. No os quiero mentir. Tenía que haber hecho esto. Haberlos maté y que le den por culo al robot. El enemigo está volviendo más fuerte. No jodas. Roca densa. No sé para qué me sirve, pero ahí están. Robot sube de nivel por lo menos. Robot. Ni siquiera ha subido de nivel. ¿Será posible? Qué gente. No aprecian las cosas que hacemos. ¡Wow, precioso! Y va a ser solo para mí. Y vais a mirar mientras me lo como. Desgraciaos. Y debería volver para abajo en lugar de seguir para arriba. Porque si continúo es muy probable que el equipo se canse. Algo parece diferente con los enemigos de por aquí. Escanaré más adelante. Puede que tarde un poco, sin embargo. Anda, mira. Tengo una salida aquí. Voy a volver. Vamos a volver a la entrada. Pero este equipo no me ha convencido una cosa loca. No estoy súper enamorado de la configuración del equipo esta. No os voy a mentir. Pero bueno. Estamos vivos. Apenas. Pero bueno. Los tres semijefes siempre me joden más que otra cosa. Llevamos 76 horas de juego. ¿Te lo puedes creer? Y vámonos por ahí. Paso de fusionar nada tampoco. Me piro. Hacemos un día más. Y volvemos mañana. Habiendo pensado lo que hemos hecho todos. Y arrepintiéndonos de nuestras decisiones. Y el día de mañana volvemos. Y ya está fácilmente. Y nadie va a morir ese día seguro. Martes 10. Y veamos que nuevas... Ryuji polleces tiene... El tío este. Guardadas. Buenos días. He oído que Misuo Senpai vuelve hoy. Fíjate que bien. ¿Cómo está? O eso es bueno. Junpei honestamente lo hubiera hecho mejor que el robot. No le afecta a la electricidad. No hay drogas. Os jodéis. No hay drogas. Misuo Senpai va a volver hoy. ¿Cómo está? O eso es bueno. Eso es bueno. Supongo que sí. Estoy segura que se sentirá un poco... Estará un poco de bajona. No le culpo, por supuesto. Y bien. A lo mejor hay algún evento con ella. A lo mejor... La casa ha terminado por hoy. ¿Ha dicho que venía mañana o que venía hoy? Creo que ha dicho que venía hoy. Podemos quedar, por cierto, con... El... Chandalman. Robabicis. El acosador. Hablando de nivel 2, por cierto. Gabacho, 4 ojos... Gabacho solamente está a nivel 6. ¿Cómo es posible? Y voy a colimear. Voy a ver si está Misuro por ahí abajo ya. Porque puede ser importante. Te has aliviado. Tu cohesión se ha convertido en genial. Fantástico. Estoy que lo tiró. Odio esto. No quiero ver a Misuro Senpai tan deprimida. Senpai, si hay algo que pueda hacer. Lo haré de inmediato. Aunque no puedo hacer mucho. No quiero ver a Misuro Senpai tan deprimido. Me dedicaré de lleno a soportarte. Eso es lo que... Me gustaría poder decirle a la cara. Pero no se atreve. ¿Y alguna noticia nueva? Oh, claro. Cosas de Ryuji. Ryuji-kun de la clase F está tan bueno. Creo que... ¿Crees que nos estará... Tomando el pelo un poco, tentándonos? No quiero que nos mangonee. Ryuji-kun de la clase... De los padres de la... De Ryuji-kun de la clase F. ¿Están de vacaciones o algo? Sí. De vacaciones. Está tan bueno y es tan rico. Está fuera de mi alcance. Ah, no sabía que era rico. Eso es una noticia nueva. Pero antes... Misuro Estas... Ah, qué lástima. ¿Tú eres nuevo? No te recuerdo. Nunca llego tan al final del pasillo, a lo mejor. Me pregunto si Dogawa-sensei... Alguna vez me dará medicina normal. Siempre... Lo que prescribe siempre es normal de alguna forma. Eh, ¿no crees que Dogawa-sensei... Y Eunice-sensei hacen una pareja extraña? ¿Quién es Eunice? Siempre pelean entre ellos, Pero esos dos... Pero para ellos dos funciona. ¿Qué pareja más rara? No sabía que eran pareja. ¿Quién es Eunice? ¿O cómo se llame? Eh, ¿sabes qué? No me importa. Eh, engominado. ¿Has visto a Misuru? Eh, pues, Eskun. Todavía estoy buscando al fumador. Dime si encuentras alguna información nueva. Este tío vive en su universo. Hablar con él es inútil. Vale, pues Misuru no está. Debe venir mañana entonces. Pensaba que era hoy. Espero que a lo mejor esta noche sí que esté. Y pueda ir a Tartarus. Esto... ¿Con quién vamos? El engominado no pasa a estar disponible hoy. Es martes. Es lunes, miércoles y viernes. Así que también está la gente de fuera. Deportista. Los viejos, que no vamos a quedar con los abuelos porque no van a subir todavía. Están para el nivel 10, así que sin prisa. La chiquilla puede que quiera ser secuestrada para variar. Cuatro ojos. Creo que no iba a subir hoy. Es posible que no fuera a subir hoy. Gabacho. Gabacho. Este va a subir seguro. Está a nivel 2. Roabicis deberíamos hacerlo. Y también deberíamos hacer a Chandalman. Porque no puede faltarle mucho para subir y queremos a Thor. Roabicis tiene poco nivel. Honestamente creo que poco poco no debe tener poco nivel. Pero bueno, Roabicis... Oye, una cosa, con vosotros no lo he hablado. Tío, ese estudiante de intercambio es un imán para las nenas. Solo porque es diferente. ¿Es porque lleva bufanda? Tal vez, debe ser por eso. Tío, es tan injusto. Me he equivocado. Estoy hablando con el mismo. Quiero hablar contigo. Me decís lo mismo. ¿Sois la misma persona, camuflados? Ah, no. El otro no me estaba hablando. Tiene que apestar venir para acá de otro país. Siempre se centra la atención. Pero Rujikun parece que lo está disfrutando. Bien. Roabicis. ¿Quieres robar bicis? Tío, ¿qué pasa? Eh... Voy para casa ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? Kenji parece que hay que hablar contigo. O sea, no. Kenji. No me acuerdo que te llamamos Kenji. No te voy a mentir. Vamos para allá. Oh, ¿vas a ir? Lo sé. Es sorprendente. Genial. Eh... Vamos a algún sitio entonces. Odio Wild Duck. ¿En serio? ¿Esto es genérico? No, creo que no va a ser genérico. Las pat... Las... Frito de pollo. Las patatas fritas de pato. Están... Húmedas. Como siempre. Las horas vuelan mientras quedan con Kenji. Esto es genérico. No es genérico. Me han engañado. Parecía totalmente genérico. Por alguna razón Kenji no está comiendo. Dice. Las horas vuelan mientras quedas con Kenji. Mientras lo pasas bien con Kenji. Por algún motivo Kenji no está comiendo. Bien. Que empiece el drama. No puedo comer. Preguntarle... ¿Qué pasa? O comerse su comida. ¿Qué pasa? Pero ese con patatas fritas de pato. Por algún motivo. Es... Extraño. Puede funcionar. Preguntarle qué pasa. O comerse su comida. Fantástico. Comerse su comida. ¿Ah? Oh, sí. Por supuesto. Adelante. Kenji parece triste. Tío. No puedo comer. Comida gratis. Tío. No creo que sea capaz de salir a comer contigo así nunca más. Me he decidido, tío. Tan pronto como me gradúe voy a casarme con Emiri. Así que qué opinas, polleces. ¿Has hablado de esto con ella? Por lo menos insinuarlo de alguna forma. Ah... Seguro que no es una profesora particular. ¿Verdad? Hemos descartado esa opción todavía. Seguro que no es todo un gran malentendido. Eso es genial. Eso es genial. Felicidades. ¿Estás acelerando demasiado las cosas? Vas demasiado rápido. O lo que sea. ¿Qué más da? Eso es genial. Felicidades. Vas demasiado rápido. O lo que sea. Un poco en plan me da igual. Kenji. Seguro que no. Lo sabe ella. No siquiera. Honestamente. Ni puta idea. Como se joda el link. Lo peor que puede pasar. Que no robemos bicis con él más. Que no nos regale una bici para nuestro cumpleaños. ¿Qué día cumpleaños el protagonista? Creo que he visto la que más la 2. Estás acelerando. Vas demasiado rápido. No ha pasado un año. Tío. No estoy acelerando las cosas. Voy a casarme con ella eventualmente. Así que ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esperar? ¿Porque no has salido del instituto? Tal vez. Kenji te está gritando. Estoy seriamente enamorado de Emery. Y voy a casarme con ella. Kenji está alzando la voz. Vas a alterar al pato del fondo. Y créeme. Debajo del traje. Del pato de los cojones. Hay un tío de estos. De dos por dos. Y te va a dar una paliza. O sea que ten cuidado. Entonces. Emery Kanu. Será conocida como Emery Tomochika. Y lo haré. Y la haré la mujer más feliz del mundo. Sí. Todo el mundo está mirando a Kenji. Quería tu apoyo tío. Yo quería que seas realista. Gilipollas. Kenji se ha abierto a ti. Tu relación es más fuerte ahora. Si tú lo dices. No lo ha parecido. Pero por lo menos podemos romper una botella. En el honor de la pareja. Creo que no es así como se hacen en las bodas. Pero a lo mejor son mormones. O alguna historia rara. Una homicida solo en tu cabeza. Tú eres yo. Yo soy tú. Magia. Y eso. Nivel 7. No es tanto. Pero no es tan poco. Ahora puedo hacer mejores magos al máximo. Deberíamos irnos. No sé. Me pregunto cuántas más veces seré capaz de andar a casa contigo así. No sé. Cuántas veces tienes tiempo para ir a robar bicis. Te veo por ahí de vez en cuando. Decides volver a casa con Kenji. Seguro que no es una persona particular. Seguro que cada vez que quedáis no os centres en tus estudios solamente. ¿No? Bienvenido. Nisusana acaba de volver al dormitorio. Parece bastante cansada. Fue directamente al dormitorio sin decir una palabra. Estará bien. O. ¿Estás preocupada por ella? O a lo mejor es un tú plural. A lo mejor estáis preocupados por ella. Creo que el chat se está comiendo cosas. No es la primera vez. Pero estará bien. Es una... Eh, ¿por qué no? Eso espero. Se ha ido a la habitación directamente. ¿Podemos ir a golimear? Bueno, primero. Tío, ese Ryoji... ¿Cómo se llame? Bla, 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 bla. Vamos a acosar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, míralo. El chat a veces... Oye, ni siquiera es domingo y el chat le está yendo mal. Es una novedad. ¿Cuál es la habitación de Misuru? Misuru está en su habitación. ¿Estará bien? ¿Puedo sacarla a rastras para ir a Tartarus? Porque es una cosa que probar. Oye, Fuka. Tengo que preguntarte una cosa. Que tiene que ver con sacar a la gente a rastras de su habitación. Hagamos que se olvide sus problemas luchando por su vida. ¿Cómo está la gente? Todo el mundo está bien hoy. ¿Te gustaría saber cómo lo están haciendo los otros? ¿Todos están bien? ¿Qué significa todos en este contexto? Creo que Misuru no va a estar. Nope. Todos no es todos realmente. Tenemos tiempo hasta la semana... Que viene. Aunque hoy es martes y no hay nada que hacer. Depende del perro. Si el perro quiere... Esperamos hasta mañana. Y si el perro no quiere... Vamos a Tartarus y ya está. Koromaru está bostezando. No está con ánimos para quedar. O sea, que vamos a Tartarus. Honestamente, no sé cuánto tiempo hay que esperar para que Misuru se le pase la depre. O sea que... A Tartarus. ¿Qué es lo que puede pasar? Y esperar porque el chat a mí se me ha quedado parado. En el live stream sigue actualizándose, pero... A mí se me ha quedado paradico. ¿Cómo puede darte? Vamos a liarla. Ir con el monje... El monje hasta el jueves o el miércoles no viene. O sea que por eso digo... Hoy no hay planes realmente. Vamos a liarla. Vale, se lo dirá dos de más. Están esperando a Tartarus alrededor de medianoche. Nos vemos allí. ¿Con quién quedamos? ¿Con quién vamos esta vez? Aunque... No, no se ha cansado nadie. Todo el mundo debería estar guay para ir a Tartarus. Incluso gracias a ir al váter hoy estoy genial. O sea que es el mejor momento para ir. Tenemos que llegar para nosotros al siguiente semijefe. Venga. ¿Quién? 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 Dios. ¿A quién llevamos? Dejadme que el chat esté. En serio, honestamente está un poco capullo. Yucari, Kenny, Akihiko. Ahora. Deberíamos llevar a Yucari que no la hemos llevado la otra vez. Yucari, ven para acá. Akihiko y Yucari. Y al perro. Parece que es... Bueno, han dicho uno, Ken, pero... Te cierro un momento a ver a quién llevamos. Pero ahora no estoy seguro si entre Akihiko, Ken y el perro. Que honestamente son prácticamente todas mis opciones. ¿Debería llevar a Ken en lugar de al perro? Mirad, vamos a llevar a Ken en lugar de al perro. Que al perro lo hemos llevado muchísimo. Por favor llévame contigo. Venga, vamos para allá. Que tenéis las personas mejoras los tres, por amor de Dios. Y tengo una katana, una lanza nueva para ti, Ken, que lo vas a flipar. No sé ni cómo es. Pero supongo que será buena. No, ¿por qué no?